Llegamos al Caribe colombiano, más precisamente a Cartagena de Indias y la ciudad amurallada invita a enamorarte de su arquitectura colonial, de sus angostos caminos de piedra y de su divertida vida nocturna. Los atractivos turísticos van más allá de sus playas de aguas tibias y sus históricas calles. Esta es una de las más bellas y mejor conservadas ciudades de toda América. ¿Preparados para recorrerla? Comenzamos un pequeño gran viaje en 48 horas a Cartagena de Indias. Tocó llegar a la ciudad de Cartagena de Indias a la tarde-noche y lógicamente no hay que perder ni un solo minuto para disfrutar esta lindísima ciudad. Y nos vamos a subir a una de estas. Nos recorrieron que se hace todos los días de 8 y media de la noche a las 12. Ah, perfecto. Ahora vamos a abrir un bar aquí con licor, gaseosa, vaso y hielo a todo el público, un conjunto de vallenatos y viene una persona animadora que viene animando a la gente. Gracias. ¡Se animó, eh! ¡Alecán! 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 ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Chao! Bueno, ya llegamos aquí a la Plaza de la Trinidad, epicentro del barrio de Getsemaní. Este barrio tan popular, tan bohemio, tan lleno de cosas. Bueno, seguimos recorriendo el barrio Getsemaní y sucede esto. Banda de chicas tocando en vivo aquí y me voy a sentar. ¿Cómo va eso? Muy bien. ¿Todo bien? Excelente. ¿Por qué Cartagena de todos los lugares que se pueden encontrar en Colombia y Latinoamérica? Porque hay mucha alegría, porque aquí nos conocimos. Es una ciudad muy cosmopolita. También eso está bueno porque hay gente de todos los lugares del mundo. Bueno, les deseo la mayor de las suertes. Antes hice a dormir, imperdible terminar la noche aquí. Este es el famoso Café Habana de Cartagena y vamos a entrar a tomar algo. Bueno, temprano por la mañana ya estamos en este muelle de la bodeguita. Nos vamos para las islas. ¿Por aquí? Ahí vamos. Muchas gracias, ¿eh? Vamos. Vamos a ir a las 9 de la mañana y ya hay este gentío. Aproximadamente 35 minutos. Ya estamos. Miren lo que es esto. El agua está muy tibia. Es increíble. Arena blanca, playa blanca. Vamos a disfrutar y vamos a ver con qué nos encontramos. Hola, caballero, ¿cómo está? ¿Cómo no? ¿Va a hacer algo para comer? Sí, sería genial. ¿Qué me recomiendas? Le recomiendo unos calamares apanados o unos camarones apanados. Ha llegado el momento de ir a hacer snorkel. ¡Gracias! 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 Como verán, la belleza de las calles de Cartagena se mantiene intacta, no importa si es de día o si es de noche. A ver, momento, momento, momento. Hormigas culonas. Sí, sale una sola vez al año. Afrodisíacas. Es más que todo energía. La puedes comer del más pequeño al más adulto. Hay tostadas y hay fritas. ¿Cuáles son las tostadas? Las recumbiendo tostadas, que son como el maní, que estas son tostaditas. ¿Esto es como el maní? Como el maní. Acá tenemos las hormigas. Sí, ¿eh? Divina. Muy bien. Para que la vean. Hormiguitas. ¿Y la gente se copa con esto? Te ve caminando por la calle y dice, wow, hormigas, y vamos a probar algo diferente. Mucha gente no se anima, pero es como la primera vez, cuando la prueban, se llevan su buen paciente. Están muy ricas. ¿Cómo se vende esto? ¿Vas gritando hormigas culonas? Sí, claro. ¿Qué decís? ¿Hormigas culonas? Ah, el cartel. Perfecto. Bueno, espectacular. Y lo tenemos en inglés también. Ah, picas. Para que no haya dudas que son culonas, ¿no? Claro. Chao, brother. Cuídate. Que estés bien. Últimas horas en Cartagena de Indias y aprovecho esta mañana para conocer este fuerte de San Felipe de Barajas, construido sobre el monte San Lázaro. Es un lugar que vale la pena venir, sin lugar a dudas, no solo por su importancia histórica. Este fuerte tiene casi dos hectáreas de extensión. Decenas de cañones poblaban las murallas y los bastiones defendiendo la importante ciudad de Cartagena de Indias. Una ciudad muy rica y muy importante para el dominio español en el Caribe. Estos corredores eran muy importantes para la vida diaria de las fortalezas, sobre todo en tiempos de sitio, en tiempos cuando alguna fuerza enemiga estaba atacando la ciudad de Cartagena. Por aquí era por donde las tropas podían moverse libremente y bajo una cierta seguridad, transportando municiones, pólvora y todo lo que se necesitaba entre cada uno de los bastiones y entre cada uno de los lugares donde estaban concentradas las fuerzas. Nos quedan dos horas de este recorrido por la ciudad de Cartagena de Indias y la mejor manera de terminar este pequeño gran viaje es aquí adentro de su centro histórico. Un lugar lindísimo, lleno de todo el folclore y de toda la belleza de su arquitectura colonial. Los balcones, esta plaza de los coches, la torre del reloj, la oferta urbana y el candor y la simpatía del pueblo de Cartagena. Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo en el beat, hey, hey, bienvenido a mi país. Muy bien, esto es un pequeño viaje en 48 horas Cartagena. ¡Fort Argentina! ¡Fort Argentina! ¡Fort Argentina! ¡Fort Argentina! ¡Fort Argentina! ¡Iman que se viene del barrio de Barrio!